... ...Lanjarón, un lugar ideal para celebrar... ...el Día Mundial del Agua... ...agua, agüita de Lanjarón... ...que viene directamente de Sierra Nevada... ...de Sierra Nevada, esto es vida... ...Lanjarón es uno de los pueblos más longevos del mundo... ...y el agua puede ser parte del secreto... ...y tú no te vas a imaginar que yo tengo 60 años... ...no me lo creo... ...no te lo creas, por el agua... ...si tú vinieras y vivieras agua todos los días aquí... ...es que me quedan pañales... ...es mejor que no venga ahora mismo ¿eh? Parque Natural de Sierra Nevada... ...Puerta de la Alpujarra... ...donde el agua es un atractivo turístico en su balneario... ...pero también, fuente de ingresos para el pueblo... ...y motor en la agricultura. Estas acequias ayudan tanto a la agricultura... ...como al resto de vecinos a darle a Lanjarón... ...su idiosincrasia... ...como municipio del agua ¿no?... ...como todos conocéis... ...la comunidad de regantes de Lanjarón concretamente... ...tiene una red de acequias... ...son en total unas 20... ...y bueno, y están repartidas por toda la ladera... ...tanto derecha e izquierda... ...que acompaña al río de Lanjarón. Los acequieros de Lanjarón a lo largo de los siglos... ...han ido derivando el agua del desvielo... ...de la cabecera del río... ...para infiltrarla en la zona alta de las laderas. Bueno, las acequias de Careo son un invento... ...de nuestros ancestros ¿no?... ...pues directamente sobre la época medieval... ...pues se utilizaban para tomar agua del río... ...sobre todo en la época del deshielo... ...generando infiltraciones... ...que iban a parar al subsuelo... ...y bueno, esas infiltraciones llegan... ...o emanan en forma de fuentes... ...en la parte de abajo del pueblo. Amigo Birche, fuentes hay de sobra... ...en esta zona para rellenar el cántaro... ...¿cuántas hay en el pueblo? En el pueblo 36, estupenda. ¿Tenéis una de las mejores aguas del mundo? Por supuesto, a mí no hay quien me lo disfruta... ...esta es una vacera... ...esto ha sido lo típico de Lanjarón toda la vida... ...y yo me lo traigo para no olvidarme de mi niñez... ...a tomarme el agua. Un paraíso sí, con la mejor banda sonora... ...acequias como la que vemos aquí... ...¿cuántas hay en la zona? Sobre unas 20, 22, 22... ¿Que dan agua a cuántos agricultores? Pues unos 1.200 partícipes hay dentro de la comunidad de Regantes... ...como presidente de la comunidad de Regantes... ...tener esta agua en Lanjarón es un privilegio... ...es un privilegio efectivamente... ...tendrá algo que ver también en el cultivo, ¿no?... ...en el sabor y todo eso se notará... ...claro, esto es totalmente virgen... ...esto es el agua que la tenemos hace un momento... ...estaba haciendo nieve... ...y fíjate, ya la tenemos por aquí. Paco es el acequiero... ...y hoy conocemos su oficio... ...es que la reparte para que cada vecino... ...le toque su turno... ...con esto Paco controla dónde va el agua... ...tiene que ir para el acequilante o tiene que ir para el barranque... ...si quiere regar ahora el vecino de abajo... ...¿qué tendría que hacer usted?... ...pago esto... ...y ya el agua va en otra dirección... ...su oficina... ...parque natural de Sierra Nevada... ...usted se ríe, pero esto es una suerte... ...y controlando... ...el oro de esta zona que es este agua... ...casi nada... ...el que ven es el pasado, el presente... ...y también el futuro de un pueblo... ...que sabe cuidar de su gran tesoro... ...el otro... ...y el otro... Gracias por ver el video.